¡Suscríbete al canal! 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 No puede haber... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puede haber... ¡Suscríbete al canal! 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 Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tu sexto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sorisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mil puños y letras Te envío pasiones de cuatro cuarenta Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No, no me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mil puños y letras Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdas si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado María, yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado, mucho cuidado No importa que digas destino Quédate conmigo Lo quiero todo de ti Tú la abro, tu cariño, lo previno Te envío poemas de mil puños y letras Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón Me enamoré de ti Perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti ¿Qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír Vuelvo a tener fe Me enamoré de ti No me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más del cielo Y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso en mi vida Creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí Yo tengo un corazón Tú llenas de sentido a mis días Y no me importa nada lo que digan Aquellos que muy poco saben del amor Me enamoré de ti Tengo mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensarte sonreír Me enamoré de ti Me enamoré de ti No me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más del cielo Miro más del cielo Y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Hoy vuelvo a vivir Morriendo de amor Por ti Como cuchillo En la mantequilla Entraste a mi vida Cuando me morí Como la luna Por la rendija Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui Queriendo dar Sin un amor Sin un comentario Y así me fuiste Despertando En cada sueño Donde estabas Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó Así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba Aquello Yo no puedo estar feliz Pero yo que pido Si a Me a dormir Se fueron, se fueron, se fueron Como la lluvia, en pleno desierto Mojaste de fe mi corazón Ahogaste mis miedos Como una dulce luz En el silencio Así nos llegó el amor Amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Nadie lo buscaba A ti y yo fuera tan feliz Pero rompí no se acabó en mí Nadie lo buscaba A ti y yo fuera tan feliz Pero rompí no se acabó en mí Se acabó en mí Y así me fuiste despertando Y así me fuiste despertando Y así me fuiste despertando Perdona si te estoy amando Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte hoy Que estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Que estoy muriendo Que estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me salen A puro dolor En más tarde Y las noches me siento Franjón Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Libreto de siempre, tan previsible y ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más fiel Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no me irás atrás Me has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Dino que podía Pero en media puerta se quedó mi corazón Tú, libreto de siempre, tan repetido y ya, no, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más fiel Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya la verdad te iba a dar En tus처럼 sarcastrám El carro de siempre Los mismos trucos Ya Yo te lo sé Así que Corre, corre, corre Corazón De los dos Tú siempre fuiste El más veloz Toma Todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas Jamás Te voy a dar Han sido tantas Despedidas Que en verdad Dedicarte un beso más Ya está de más Así que Corre como siempre Que no iré detrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Lo has hecho ya Pero al final Me da igual El día de estos En que suelo pensar Hoy va a ser el día Menos pensado Nos hemos cruzado Nos he decidido Mirar A los ojitos A ti Descarabar a tu lado De este momento En el día de este momento En el día Te acogí Y soñando con prisas Tiempo De silencio Te juro que al aire Vuelto a ti Que tenemos siempre Que al fin Que al fin Quiero enterernos Por eso esperar Con la carita Papá Que llegaras Con rosas Porque ya sabes Que me encantan Esas cosas Que no importa Si siento Que soy así Y aún me aparte En el día Que se escape En mi vida Me imagino Lo que vuelve No es a pasarte Por allí Ponte los pies Cada tarde Como siempre La esperanza Y te queda Quizás Escapando en la noche En los dedos Hoy Me pidiste Que te diera Un beso Con los brazos Que salen Mi amor Que te cuesta callar Me con uno de esos Pasaron seis meses Y me dijiste adiós Un placer vivir En esta vida Ayer me queré Mi gran mano Y corazón Y en la otra Excusas Que no y tú Entendías Por eso esperar Con la careta Papá Que llegaras Con rosa Papá Papá Porque Sabes Que me encantan Esas cosas Que no importa Si estoy tonto Soy así Y a una parte Y a una parte Me entera Que se escapin Y ve Imagino Que vuelva Esa pasada Por aquí Un beso Que buscara Tan tarde Como siempre La esperanza Dice que te quita Sí Y es que empiezo A pensar Que la verdadera Es tan solo el primero Y es que empiezo A sospechar Que no es tan más Que no es tan más Soy solo Para mi vida Por eso esperar Con la careta Papá Que llegas Con rosas Con mil rosas Para mí Porque ya sabes Que me encantan Esas cosas Que no importa Si es mi tonto Soy así Y a una parte La idea Que se escapin Mi vida Imagino Lo que vuelva Esa pasarte Por aquí Donde nos quieras Cada tarde Como siempre La esperanza Dice que te Hoy quizás sí Por eso esperar Con la careta Papá Que llegas Son rosas Con mil rosas Para mí Porque ya sabes Que me encantan Esas cosas Que no importa Es un tonto O ya No me parece Mentira Que se escapin De mi vida Imaginando Que vuelves A pasarte Por aquí Donde nos vienes A bajarte Como siempre Que se escapin Que se escapin Que se escapin Que se escapin No hay nada No hay nada Como él Ni siquiera Me encontró Recuerdo todavía La vez que lo besé Fue mi primer amor Y ahora escribo Y ahora escribo Su canción Hay algo más Inexplicable Como su mirada Inigualable Como la manera En que me cela Y trata De disimular Que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan Mil razones Para renunciar No hay nadie más No hay nadie Se llevó todo Se llevó tristeza Ya no existe espacio En la melancolía Porque a su lado Todo tiene más Razón Me llevé sus lágrimas Llegaron risas Cuando estamos juntos La tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más Inexplicable Como su mirada Inigualable Como la manera En que me cela Y trata De disimular Que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan Mil razones Para renunciar Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la soledad Y aunque existan Mil razones Para terminar No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Mi cruz Solo quiero darme un beso Aquí estoy Mírame Y esperando Probarme Poder Solo quiero darme un beso Déjame la luna Pajara También Solo quiero darme un beso Solo quiero darte Solo quiero darme un beso Que sale mucho Como si fuera esta noche La última vez No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Eso no se acaba Sube, 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 sube Encánchame Quiero darte Un beso Y yo te juro que me lo aparezco Porque yo quiero todo junto a ti Sin ti no puedo ser feliz Quiero darte Un beso Ay mamá Y yo te juro que me lo aparezco I wanna kiss your baby Tú eres mi anhelo Un beso I wanna Cuarte Un beso Quiero darte Un beso Un beso Quiero darte Quiero darte Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Y lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Loco por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Loco por tu amor Te pido de rodillas Que al llegar la aurora No dejes ir el llanto De una luna rota Por tantas promesas Que me vuelven loco 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 Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Para bien o para mal No fallé Cuando viniste Y tú, y tú No quisiste fallar Aprendí La diferencia Entre el juego y el azar ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Nada fue un error Tenía una mala noticia, no fue de casualidad Yo quería que nos pasara y tú y tú lo dejaste pasar No quiero que me perdones y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada fue un error Nada fue un error Los errores, los felices Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú, y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto, nada de esto fue un error Oh, oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh, nada fue un error Nada de esto fue Oh, oh, nada de esto fue un error Oh, 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 oh Oh, 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 oh Desde que llegaste, vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube el sol, se ríen del invierno. Desde que llegaste, vida, le hemos hecho trampa al tiempo, mi cura es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento. Yo sé que soy la más afortunada, me ha tocado ser la que conoce cada línea de tu mano, la que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría así, qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Me despierto agradecido, con tu aire yo respiro. Tu sueño y el mío se mezclan en las noches, como mares en los ríos. Yo sé que soy la más afortunada, me ha tocado ser la que conoce cada línea de tu mano, la que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría así, qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Llegaste tú. 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 Que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Sueños de habitación de un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón de mi cama ya desierta Es la mejor solución para el dolor de cabeza Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Hoy los buenos recuerdos se van pero el sol no regresa Hasta wifi No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ruego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo lo aprendí de ti Hay que aguantar menos amar que tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podré extrañarte tanto ni desparatarme y se secara en mis labios Descubrí decir que no aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a gustar Pero es muy tarde ya, me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí No sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No sabía que con sus besos iba a reemplazar lo que antes sentí de ti Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó, ya lo que pasó Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos en nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quién iba a decir Qué difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Gaby Moreno Gaby Moreno Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue el intermitente y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue el intermitente y la melancolía Verte partir con luz De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no hacer de rosa Nada más te dije una mentira Y no te inventé un chantaje Las nubes gris Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo culpable aquí Sigo culpable aquí Viste tú Señor del barrio Tú sabes que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como lo quisiera Y no me veas así Y no me veas así Sigo culpable aquí Viste tú Después que fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz Y se desaparece Así se distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo Sigue hacer preguntas Y dejando el tiempo Esto cada vez Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Que pase el tiempo Que pase el tiempo en el cielo La primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz Y se desaparece Y se distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando el tiempo Esto cada vez Nada más que decir Nada más que decir Si quieres insistir Si quieres insistir Viste tú Núi No 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 Gracias por ver el video 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 Es la cosa Gracias por ver el video Quizá no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuidado Cuidado Sabes que estoy Estoy Cuidado Cuidado Te envío Me Que mi corazón Me enamoré de ti Y Con esa dulce luz Con esa dulce luz de tu mirada Y Y Y Ahora Ahora Tengo Y 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal